¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es Miguel Vallejo? ¿Que si el carbón es el retivo para el moussara? El carbón le quita el mal olor al agua. Por ejemplo, se le ponía las pinajas. Y en la nevera también. Y en la nevera para quitarle los malos olores. Entonces, al agua le quita ese sabor que le decían, el sabor amargo, que le daba la pinaja antes. Lo que se espera es que si le quita más olor al agua, puede ser que haga esa agua menos atrayente para una hembra que tenga un hipocitado. Sin embargo, necesitamos probarlo científicamente. Yo creo que me voy a comprometer a hacer ese experimento. Para la próxima clase que nos toque estar juntos, tener el resultado. ¿Cómo uno se da cuenta de los huevos? ¿Cómo uno lo ve? ¿Dónde se ven? ¿Son chiquitos? Se ven... Aquí tenemos huevos. Estos son muchos porque fueron capturados en el laboratorio. Bueno, los podemos regalar. Eso que es negro está ahí son los huevos. Lo que pasa es que hay muchos acumulados. Porque el nivel del agua duró mucho tiempo a esa altura con una servilleta puesta en un envase. Y ahí colocaron muchas hembras dentro de una jaula huevos. Si lo vemos con la lupa... Ah, bueno, ahí se ven separados algunos. Sí. El huevo realmente es como un cubanito pequeño que la hembra coloca en la parte húmeda que está por encima del nivel del agua. Por eso es que cuando uno le unta el cloro por encima del nivel del agua altante, esto se pone en blanco, pierde en... Y esos huevos, cuando entran en contacto con el agua, se... Exclusionan. Esos huevos colocados ahí pueden durar hasta un año. En lo seco. Y el embrión no muere. Pero una vez colocados en el agua, explosionan a partir de los pocos minutos, comienzan a explosionar todo. ¿Y todos los mosquitos de mosquitos de mosquitos tienen dengue? No. Para un mosquito aére, hay yipi. En este caso, porque hay muchos aére, pero no todos son aéipi. Ahora hay dos aéreos 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 aéreos. Necesita picar a una persona enferma para poder adquirir el virus. ¿Y ellos se enferman? No. Se cree que no sufre ningún dolor, aunque el virus se multiplica. ¿No es el mosquito? ¡Ay, ay, ay! Hay enfermedades que algunos mosquitos transmiten que sí le hace un poco de daño a ellos. Pero en este caso, no hay prueba de que la presencia del virus en el mosquito le causa alguna presión. Eso todavía puede que se llegue a probar. ¿Y el humo? ¿El que está fumando no se le pega en el mosquito? Porque la nicotina es un insecticida, tiene un efecto de insecticida también. Es letal el nicotino. En el caso, por ejemplo, antes se usaba con calafines de control. Se pertencía a un grupo que les llamaban la jazmolona. Eran unos insecticidas que había antes. Y déjenme decirle, la hoja de tabaco verde tiene insecticida. Por ejemplo, en el campo la usaban las personas que tenían infecciones de estirios puris, también seladillas. Se la untaban en el área pública y se... La tinta era Santa María. ¿El incienso antes usaba San María? Sí. ¡Olé! ¿Tiene que preguntar? ¿Qué es un insecticida? ¿Y si eso tenía una pregunta? ¿No, no, 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 no. A mí me gustaría saber en qué momento se ven los mosquitos en forma de espiar así. En forma como... A la parte. Sí, sí, a pensar con una mosquita fuerte. Hernán, ¿qué es lo que está haciendo para allá? ¡Ellos! Después, ustedes saben que primero nacen los huevos. Los huevos, después que quedan sumergidos en el agua, explosionan y dan origen a las larvas. Los gusarapos. Los gusarapos en cuatro a siete días ya se convierten en pupas, y las pupas en 48 a 72 horas se convierten en un mosquito adulto. Esos mosquitos adultos, solamente los machos nacen primero, es decir, y 24 horas después nace la célula, porque los machos al nacer tienen los órganos genitales volteados, y no están en condiciones para poderse casar. No, son... ¿Y si es el que voltea después? Bueno, los genitales ellos los tienen volteados. Bueno... ¿Es que hay que fumigar 24 horas antes? La célula nace 24 horas después. Hay que fumigar antes. Hay que fumigar antes para que ya no sufriera a estos machos inservibles. A las 24 horas se juntan. ¿Y dónde la célula? La célula de estos mosquitos machos con la sembra es alrededor de las personas, o del animal que le corresponde tocar, a picar, porque a veces hay mosquitos que pican animales, como el que permite malaria. Pero ellos forman un vuelo nupcial, es decir, se junta un gran grupo, hacen como los billeteros. Que se junta un rojo. Y yo me salgo donde le caen billetes. Y ahí atrás, y en la célula saben que ahí están coditos y no le van a faltar uno. En la finca de mi casa, en el Saigua de putos años, había un haitiano, que él se hacía así. No le picaban nada. No, pero... Un lago malo, ¿sí? Sin embargo, déjeme decirle. Yo me entiendo. Los mexicanos hicieron un estudio donde encuentran que aquellas casas, porque hay casas que son maláricas, por ejemplo, en el caso de malaria, aquellas casas donde hay más propensión al que una persona tenga malaria, son aquellas donde las personas acostumbran, aunque llegan de la calle, refrescan la ropa, y después las tienden, ahí las guardan. Y esa ropa que tiene varios días sin lavarse, y se la han puesto varias veces, puede tener un olor un poco bestial. ¿Qué es? Se convierte en una trayente para estos mosquitos. Y entonces, esa casa se convierte en una trayente de hembras que quieren picar y ponen en riesgo a sus habitantes para hacer... ¡Háganle los idiomas! ¡Váganle los idiomas! ¡Váganle! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Ya! ¡Los sueltos! ¡Ya! ¡Solín! ¡Como nos vamos juntos! ¡Que nos consiga 200 pesos! El mosquito es diferente a la... ¿Cómo se llama? ¿Al malaria? ¿Al malaria? ¿Es diferente? Sí es diferente, porque ese es... Ese es el que le llaman anófeles a los animales. ¿Viste? Este es... A él es allí. Y este es de la ciudad. Un mosquito citadino. Este es del campo. Le encantan mal los animales. Parece a su... A no le gusta más. ¿Verdad? ¡Mierda! 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 ¿El Mime es un tipo de mosquito? El Mime es un género de dictero que se llama Ispelate. Ispelate, que se caracteriza porque se le gusta alimentarse de fluidos. Eh... El que nosotros conocemos... De fluidos lágrimas. Y por eso se considera un vector de convolutivitis, de enfermedades de los ojos. Porque se asienta en un ojo enfermo, luego un poquito de lágrimas y se ensucia y después va a otro ojo de otra persona sana y puede transmitirle... Pero pasa por un guineo, antes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La fruta criolla, ¿por qué que se llena de Riva? Lo que pasa es que esos que están en la fruta no son Ispelate, porque al Ispelate le gusta fluido corporal, pero a la mosca de la fruta, la mosca de la fruta, ya es lo que ustedes llaman Mime, que van a la fruta. Sí. Esos son otras, esas se llaman drosófila. Esa es rubia, es un poquito más clara que el Mime, que es un poquito más oculta. No, es la fruta criolla, no es más. Puede partir un melón, un pedazo de... ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? Sí. Pero no van a fruta extranjera, profesor. No van a fruta extranjera. ¿Cómo que? Tú abres una pera y tú vas. Ya no vas nada, no vas. No vas. No vas a ver, no vas, profesor. Es no, tú me digas inglés, es que... No me imaginas ese desarrollo de aquí. ¿Sí? Vamos a ver la gracia. A mí se le cayó el putecito que estaba ahí. Es que tenía... ¡Vamos a ver! ¡Ajuntad! ¡Ajuntad! Porque son pianos de laboratorio. Gracias al Ministerio de Salud por enviarnos a los Estados Unidos. No hay mensajes. 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 No hay mensajes.